... ...crisis, corrupción, inmigrantes sin papeles, aumento de la delincuencia en nuestras ciudades, exclusión social, desahucio... Es teatro político, es decir, estamos hablando de nuestra realidad, de algo que sí es verdad que estamos muy acostumbrados y muy saturados hoy día, en las noticias, en los diarios, en todos lados, nos saturan con muchísima información de la crisis, de la corrupción, y entonces, es verdad que uno puede plantearse por qué voy a ir a ver una obra de teatro que me va a hablar de lo que ya me habla todo el mundo. Yo creo que lo interesante de este texto, primero es, que estamos partiendo de un texto, eso, escrito casi hace 100 años, para hablar de la realidad, con lo cual eso ya nos plantea un punto de vista diferente, es decir, no hablamos de nombres concretos, no hablamos de una realidad concreta actual, no nombramos partidos políticos, políticos, banqueros, sino dejamos una puerta abierta para que el espectador vea lo que quiera ver en cada cosa, o qué le sufiere. Evidentemente, estamos construyendo una obra que también tiene que ser entretenida, divertida, eso lo decía el propio Brecht, el propio Brecht decía que la primera obligación del teatro es entretener, en un sentido vacío, pero sí que no es una conferencia, no es un tostón, no es asistir al Congreso de los Diputados, es teatro, ¿no? Entonces sí, a los que le diste es diversión. ¡Venga, salí, hombre! ¡Me queréis dejar salir! ¡Suéltame! 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 ¡Pero dejadme! Es interesante que el público no se sienta espectador, sino que se sienta parte del espectáculo, se sienta ciudadano, o sea, que tiene voz y voto, digamos, que también es responsable de esa ascensión de Arturo Huino, que él tiene en su mano, cada espectador tiene en su mano, decidir y votar, y que al final también sus decisiones construyen un mundo como el de Arturo Huino. Y va a haber momentos muy determinados en la obra en que la obra se va a abrir al público. Va a haber una asamblea con el público, va a haber un debate abierto con el público, y más al final va a haber, el final va a ser muy abierto, no va a ser el final de Brecht, va a ser un final completamente abierto, nos lo contaremos, pero bueno, va a ser un final abierto para dejar que el público termine la obra, cada uno en su casa, cada uno en su vida, y la obra no se va a cerrar, digamos, en el espectáculo, sino que la obra se va a quedar abierta, y ese último paso, ese último ascenso de Arturo Huino, va a quedar en manos del espectador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!